el cual el ión nitrógeno es tomado en formas asimilables a través de las raíces y a partir de allí opera toda una serie de eventos a través del silema y el floema que permiten que se generen unas reacciones mediante las cuales el nitrógeno queda en formas asimilables y pueda ser parte de los aminoácidos de la planta. Entonces este proceso inicia con el transporte de las formas asimilables del nitrógeno hacia la raíz. Una de las vías es la interceptación radical que simplemente es que la raíz va creciendo y se encuentra con el ión en su proceso de crecimiento. Depende mucho del crecimiento radicular, de la densidad, de qué tan difuso sea el sistema radicular de las plantas. Otra vía es la difusión que tiene que ver directamente con el contenido de agua en el suelo dado que es el vehículo que permite que los iones que están lejos de la raíz en mayor concentración puedan pasar a través de un gradiente de concentración, pasar a menor concentración en la zona radicular y puedan ser absorbidos. El flujo de masas es otra de las vías que va muy ligada al potencial hídrico y es un proceso a través del cual la planta succiona a través del proceso de transpiración, ejerce una fuerza de succión que permite tomar los iones. También depende mucho del agua que haya en el suelo porque la presencia de agua en el suelo facilita que se pueda dar el proceso de succión. Bueno, en términos generales lo que ocurre o lo que se requiere para que se dé a cabo todo este proceso de formación del nitrógeno o acumulación del nitrógeno en formas que son reserva o que son asimiladas por la planta y que permiten que haga parte de todas sus estructuras celulares y todo el tejido foliar, está relacionado directamente con la disponibilidad de ese nitrógeno y las fuentes de nitrógeno. Entonces partimos de la fijación biológica de nitrógeno, que es un proceso que está directamente relacionado con las bacterias fijadoras de nitrógeno que pueden estar operando libres en el suelo o pueden estar en simbiosis con plantas fijadoras de nitrógeno como lo son algunas leguminosas. Este es un proceso que requiere alto costo de energía para poder convertir ese nitrógeno que tiene un triple enlace y llevarlo a formas amoniacales que son disponibles. La fertilización, pues es otro aporte importante del nitrógeno. En formas ureicas puede ser nitrógeno amoniacal, nitrógeno nítrico o nitrógeno orgánico, que también va a permitir que se lleve a cabo todo este proceso. La descomposición y mineralización de materia orgánica rica en nutrientes y en compuestos nitrogenados hace parte pues del proceso del ciclo del nitrógeno, pero pues también va a liberar formas asimilables del nitrógeno disponibles en el suelo. Entonces, aquí vemos en esta tabla que el flujo de masas es la vía favorita a través de la cual un cultivo de maíz puede absorber el nitrógeno del suelo. Entonces, ese transporte del nitrógeno a través de la raíz consiste en un proceso a través del cual el nitrato, que es la forma como se absorbe el nitrógeno, va a atravesar el plasma lema en un proceso que es termodinámicamente desfavorable por el costo de energía que requiere. Usualmente las plantas son capaces de absorberlo, incluso de menores concentraciones y llevarlo al interior y acumularlo en contra del gradiente, acumulándolo en altas concentraciones al interior celular. Para que este proceso se dé, pues el nitrato debe atravesar la membrana celular del epitelio, de la célula del epitelio radicular. Entonces, los sistemas a través de los cuales se da este proceso son tres sistemas que coexisten en las membranas plasmáticas de las células radicales. Estos sistemas pueden ser divididos en dos clases, ¿sí? Referidos como sistemas de transporte de alta afinidad por el nitrato y de baja afinidad por el nitrato. Los sistemas de alta afinidad por el nitrato pueden ser constitutivos cuando están asociados a proteínas de membrana que hacen parte de la célula, de la membrana celular y pues se relaciona con canales iónicos a través de los cuales se da el proceso de la toma del nitrato. Los sistemas de transporte activo mediante permeazas inducibles con alta afinidad para el nitrato hacen referencia a un sistema en el cual las permeazas o las proteínas de membrana no están ancladas o no hacen parte de la membrana plasmática sino que son inducidas dependiendo de las concentraciones de nitrógeno a nivel interno, a nivel del interior celular. Entonces, ¿cómo opera esta inducción? Cuando tenemos el ADN, el fragmento de ADN en el cual se encuentran las regiones génicas relacionadas con la producción de permeazas de membrana usualmente tenemos un gen regulador y ese gen regulador es el que va a producir las proteínas que pueden reprimir el proceso de producción de permeazas y a su vez estas proteínas pueden ser activadas o inactivadas de acuerdo a las señales internas de alta concentración o baja concentración del nitrato a nivel interno. Entonces, cuando la proteína represora está activa ella va a impedir que el gen operador pueda llevar a cabo la transcripción y traducción de los genes estructurales de la producción de permeazas en tanto que cuando la proteína represora está inactiva la RNA polimerasa que es la enzima que cataliza el proceso ella empieza a coordinar el proceso de transcripción del ADN a ARN y este ARN luego en los ribosomas se me va a llevar a cabo el proceso de producción de los aminoácidos que luego estas unidades me van a conformar la proteína permeaza de membrana. Entonces, una vez se ha dado todo el proceso de introgresión del nitrato al interior del citoplasma entonces se inicia el proceso mediante el cual ese nitrato es reducido a nitrito este proceso es mediado por la enzima nitrato reductasa y es un proceso en el cual interviene nicotina de nitinocleotido hidrogenado para que se lleve a cabo la producción del nitrito este esta reacción ocurre en el citoplasma entonces una vez tenemos el nitrógeno en forma de nitrito este este nitrito debe ser llevado al cloroplasto porque si permanece en el citoplasma en un momento dado puede ser potencialmente tóxico entonces es llevado al citoplasma al cloroplasto si estoy hablando de que el proceso se lleva a cabo en las hojas pero si el proceso se está llevando a cabo en las raíces entonces él debe ser acumulado en en plastidios una vez el nitrito llega entonces al cloroplasto o al plastidio inicia el proceso mediante el cual vamos a generar el amonio este también es un proceso mediado por una enzima denominada nitrito reductasa y la ferrodoxina reducida es el donador de electrones para que se lleve a cabo el proceso de reducción y ya una vez se haya dado este proceso pues tenemos el amonio como tal disponible como fuente primaria para iniciar las reacciones de transaminación que ocurren posteriormente entonces haciendo un pequeño resumen recordemos que el nitrato puede ser almacenado en bacolas que puede iniciar un proceso de formación de amonio en las raíces y que vía floema puede ser llevado a los lugares donde se necesita para la producción de aminoácidos y que pues a su vez los aminoácidos son la molécula a través del cual se inicia el proceso de nitrógeno que es mantenido como reserva en los frutos o en el material vegetal como tal entonces las fuentes primarias del amonio está el amonio propiamente dicho el nitrato y el nitrógeno atmosférico como fuentes secundarias tenemos lo que hace parte de los tejidos principalmente la asparagina que digamos es una manera de transportar es una molécula que sirve para transportar nitrógeno y sirve como reserva de nitrógeno la arginina ureidos y procesos tales como la fotorrespiración la germinación la senescencia que tienen que ver con con procesos de de transformación de de fuentes orgánicas de nitrógeno entonces como se guarda el amonio en la vacuola en en la vacuola tenemos un ph bajo en el citoplasma tenemos un ph alto entonces lo que ocurre es que a ph altos el el amonio reacciona con oxidrilos produciendo amoníaco este amoníaco es permeable a la membrana y puede difundirse a lo largo de un regente de concentración para llegar hasta el interior de la vacuola en el interior de la vacuola dado que el ph es ácido entonces el amoníaco reacciona con hidrógenos y nuevamente vamos a a la molécula vuelve a bueno la asimilación del amonio o su incorporación a moléculas orgánicas es un proceso cíclico que en el cual ocurren reacciones secuenciales mediadas también por enzimas entonces el amonio entra a reaccionar con el glutamato mediado por una enzima denominada glutamina sintetasa y se produce la glutamina entonces la glutamina puede llevar a la formación de esparagina y ureidos y puede ingresar al proceso cíclico reaccionando con alfaceto glutarato mediado por la enzima glutamina o su glucorato aminotransferasa de esta reacción se producen dos moléculas de glutamato una de esas moléculas de glutamato vuelve a hacer parte del proceso de de formación de de aminoácidos entonces esa molécula glutamato me va a reaccionar con cetoácidos mediante la aminotransferasa y se me va a producir nuevamente cetoglutarato y un aminoácido entonces también tenemos el ejemplo de la de la reacción donde glutamato se une a oxalacetato para producir aspartato más un alfaceto glutarato entonces todas estas reacciones que se van dando de manera cítrica van permitiendo que se vayan formando los aminoácidos y allí se vaya haciendo la reserva del nitrógeno entonces la relación que existe entre la fotosíntesis y el metabolismo del nitrógeno tiene que ver con el hecho de que los aminoácidos pues son esqueletos carbonados que contienen nitrógeno en esos esqueletos y estos esqueletos son sintetizados por fotosíntesis para la incorporación del amonio también encontramos que el ATP y el NADPH son producidos por la fotosíntesis y pues algunas reacciones del metabolismo del nitrógeno requieren de estas fuentes energéticas para realizar ese proceso de metabolización del nitrógeno en los tejidos no fotosintéticos los requerimientos energéticos pues provienen de la degradación de azúcares transportados desde las hojas muchas gracias